Hola mi nombre es Pablo Méndez bienvenido a mi canal mis perfumes bienvenidos a su canal bueno pues hoy toca andar de vaquero no y eso es porque traemos el perfume de Yellowstone este perfume me lo regaló mi esposa y es el perfume de la serie de Yellowstone si no la han visto se las recomiendo mucho está súper súper buena así es que pongan atención ahora si bueno ya me voy a quitar ahorita el disfraz de vaquero vamos a pasarlo para allá ahí está ahora si chequense esto miren este perfume vamos a darle un poquito de contexto no para saber qué onda esta presentación que yo tengo pues no no este quisimos ver cómo cómo funcionaba yo no sabía que mi esposa me iba a regalar la verdad pero compró la versión pequeña precisamente pues para ver qué qué onda no cómo venía el perfume es la de 30 mililitros y quiero dar un poco de contexto para que entendamos esto está esta serie de televisión es una serie que trata de vaqueros y tiene una 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 precuela que si no mal recuerdo se llama 1800 y 1920 si no mal recuerdo son dos precuelas y luego Yellowstone y la verdad es que es una serie muy muy buena y las precuelas también se las recomiendo mucho está muy padre hay hay un personaje en especial que tal vez algunos ustedes ya lo hayan visto que se llama Rip Weller y es uno de los que está este dentro de todo el contexto de la trama y del drama que se llega a dar en la serie está súper súper padre ahora bien esto lo menciono por lo siguiente este perfume no lo venden en méxico no lo venden en méxico ahí les va hay una página que se llama true western punto com y ahí lo pueden encontrar con un precio de 44 ahorita está rebajado de 55 punto 40 dólares a 44 punto 32 dólares y este hay dos perfumes de Yellowstone uno que se llama Yellowstone original que también está inspirado en Rip y la y la página web dice así inspirada en Rip la colonia de Yellowstone abraza el espíritu de un hombre ideal para un tipo noble al aire libre al aire libre que sabe que su trabajo es proteger a la familia que limpia bien después de hacer mierda de vaquero todo el día así está y nunca pierde de vista que sus mañanas son todos suyas no y luego notas de ese perfume del original verbena del desierto pomelo amarillo raíz de vetiver aspen dorado y madera de cedro de atlas esas son las notas la presentación de los dos perfumes es un es un este aquí dice o de colón o sea es un agua de colonia los dos ahora el segundo perfume se llama right que es el que es el que yo tengo y el right pues va más o menos parecido dice una 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 colonia inspirada también en un nombre libre al aire no dice un nombre al aire libre rudo y duro al que le gusta el trago de bourbon antes de irse a casa con los brazos que lo esperan con notas de bergamota cruda salve a crujiente whisky ahumado vainilla carbonizada y tabaco de corte crudo esta fragancia artesanal para hombres proporciona un aroma fuerte y masculino que dura todo el día eso es lo que dice en la página web las notas de este perfume porque esto no lo van a encontrar en fragántica o sea no lo van a encontrar en ningún otro lado más que en este tipo de páginas bergamota cruda salve a crujiente whisky ahumado vainilla carbonatada y tabaco de corte en bruto este perfume este se llama right aquí les voy a poner la caja para que la vean ahí está vamos a dejar que que haga el foco ahí bueno se tarda se tarda un poco perdone ahí está ahí está ahí está este es el right y son 30 mililitros agua de colonia esta es la presentación ahora bien este este perfume ya que les di el contexto tenemos al protagonista bueno no es no es un protagonista pero es un es un personaje principal bueno no principal sino un personaje que está dentro de la trama de casi toda la trama de la de la historia de yellowstone y que sale con los personajes principales como john doton o bet doton y algunos otros entonces estos perfumes están inspirados los 12 en el hay de mujer también y también hay dos y te venden como una cera que también está perfumada entonces que agarras la cera y te la untas y ya te queda el aroma del perfume esos son los dos que venden yo compré la versión pequeña ahí hay una versión de 100 mililitros ahora bueno me lo regaló mi esposa no entonces ya ya cuando llegó este perfume este me dice mi esposa pues espero que te guste y me lo dio no entonces ya lo estuve probando y se me hizo muy muy padre la presentación o sea por por el el producto televisivo que te están vendiendo no que aquí está la marca de yellowstone y acá está también la marca de yellowstone un envase en color ámbar que está pues está bien el etiquetado en la parte de abajo que pues que no es nada nada este del otro mundo es una etiqueta común y corriente y bueno el tapones de madera se agarra bien y el atomizador es bueno ahí les va cheques esto es un atomizador nebulosa sale muy bien y atomiza bastante entonces es un atomizador muy bueno ahora vamos a las impresiones las notas declaradas como las estaba leyendo ahorita son este bergamota cruda que si se podría sentir una bergamota más ácida salvia crujiente si le da un punch de salvia pero yo lo consideraría como como algo más verde no tanto de salvia este porque siento que como que la salvia va un poquito más como algo más a veces un poquito más acuoso como como esa baba del del nopal no me recuerda mucho la salvia más o menos como por allá pero en este en este en este producto yo podría decir que se tira un poquito más hacia la hacia la parte verde el whisky ahumado si siento la nota licorada pero está está en un nivel mucho más bajo el humo si si está ahí pero es como un humo de de madera quemada por ahí va el humo y el whisky si se queda muy abajo pareciera como si fuera el humo de una barrica de whisky quemada como por allá anda el aroma no si me recuerda a ese aroma de whisky a ver es que yo no he olido una barrica quemada pero lo que sí he podido leer es madera con alcohol o sea madera con con por ejemplo con whisky no cuando estás en una fogata o algo con tus amigos y que estás prendiendo la fogata y que de repente hasta le echas un chorrito del del vino que traes del whisky del ron de lo que traigas para que agarre más a eso huele o sea a ese aroma la vainilla carbonatada no podría especificar a que huele una vainilla carbonatada pero me imagino que es como más efervescente pero yo no la siento así yo siento una vainilla que no es cremosa que si es como de vaina pero no está efervescente no es una vainilla que esté así como burbujeante como chispeante como que esté saliendo no yo siento una vainilla como de vaina que se queda abajo si le da unos toques dulces pero es una vainilla un poco más tosca menos podría podría yo decir que es menos ambarada y me refiero al ámbar porque el ámbar tiene como esa parte dulce que se llega a sentir y cuando mezclas vainilla y ambar se siente una nota muy rica muy dulcecita que que protagoniza muy bien o que o que enjuaga muy bien las otras notas en este caso no en este caso de la vainilla es como una vainilla que me recuerda recuerda al perfume de Sara vainilla vibration que es una vainilla como un poco más sucia como por ahí va esta vainilla una vainilla así como que vaina la cortas y como por ahí está ese aroma de vainilla y por último el corte de tabaco el tabaco es una de las notas más predominantes en este perfume está muy rico a mí me gusta mucho la nota de tabaco y si es un tabaco muy verde es un tabaco que está que está recién cortado que es de hoja pero que también se siente como mezclado con tabaco verde pero protagoniza más el tabaco verde que el tabaco seco entonces es un aroma la verdad es que me sorprendió en serio me sorprendió yo este aroma lo considero muy especial y muy único en serio hicieron bien las cosas no hay una nariz declarada en este perfume no hay este un perfumista pero la verdad es que me sorprendió o sea esto está muy bien hecho y ahora para el tiempo de frío está muy rico porque si te da esas notas de whisky de humo el whisky como repito está como muy abajo pero si se llega a sentir el tabaco es muy predominante la parte de la vainilla es una vainilla más sucia la parte verde con la salvia la bergamota está en la salida pero no se queda aparte este perfume las notas así como las tienen no están declaradas como salida corazón y base sino como si estuvieran todas en conjunto y la verdad es que si si es esa la descripción por lo menos si es mi sensación olfativa porque todas las notas están ahí que hay algunas que sobresalen más que otras otras notas que parecen que tienen más protagonismo que otras pero si es así entonces resumiendo las notas la que más se siente es el tabaco después del tabaco viene la vainilla entonces vas a sentir un tabaco con un poco de vainilla pero no una vainilla dulce una vainilla que va más este como de vaina no como una vainilla cortada una vainilla que no está procesada entonces ahí se siente tabaco vainilla después de esas dos notas entraría la parte verde la parte de la salvia y luego abajo de esa entraría la parte del whisky junto con el humo y ahí se queda y la bergamota la vas a tener en la salida pero la verdad es que se retrae muy rápido la bergamota y comienza a ganar muchísimo protagonismo el tabaco entonces está muy rico porque también recuerda al tabaco que se masca que mascan los vaqueros a eso también te recuerda el aroma del tabaco que tiene aquí de esta nota de tabaco la vas a encontrar en ese que en ese tabaco masticable entonces está muy padre porque a mí la verdad digo yo viviendo acá en el norte pues a mí si me si se me antoja mucho usar este perfume este con sombrerito no andando en la troca y ahora no y trayendo ahí una buena música norteña y con este perfumito creo que va muy muy bien está muy bien hecho y de verdad se los digo si pueden consiganlo está súper chido este perfume no se van a arrepentir no es un perfume difícil es un perfume que yo si vería para el día a día sin problema pero en época de frío otoño invierno sin ningún problema lo puedes usar todos los días es un perfume que considero que es un aroma muy especial no es un aroma redundante no es un aroma de mainstream no es un aroma comercializado pero es un aroma muy agradable o sea de verdad es que esto está muy bien o sea en serio en serio es una delicia de verdad si pueden consiganlo yo si me voy a comprar el grande y estoy pensando también en comprar el original para para ver cómo está porque si esto ya me gustó pues creo que el otro también va a estar bastante bien ahora que le podría llover en contra pues bueno que es un agua de colonia por lo menos esa es la concentración declarada y en duración que podríamos hablar de duración la proyección se extiende como por una hora la proyección y luego ya se queda en una burbuja personal y se va a mantener ahí como por unas cuatro horas en la en la página web dicen que dura todo el día no es cierto o sea no se queda contigo todo el día no es algo que sientas en la piel todo el día pero si quedan rastros del tabaco el tabaco el tabaco si se queda ahí en rastros o sea si lo vas a poder percibir cuando te lo acerques vas a decir así si huele un poco a tabaco un poco o sea no no va a ser escandaloso no vas a decir así huele a yellowstone no pero si vas a olerle vas a decir así si queda un rastro del tabaco del tabaco es la nota que como que más se queda contigo no en la ropa más o menos anda igual no es que dure más en ropa en realidad y yo creo que eso es el único pero que yo le vería este perfume la duración o el tipo de concentración yo la verdad es de que veo este producto y yo creo que se hubieran aventado a hacer un pues mínimo uno de toilette o sea una concentración uno de toilette creo que hubiera estado bastante bien y tal vez hubiera aguantado una hora y media más y con eso hubiera sido bastante satisfactorio tener el producto pero bueno lo recomiendo definitivamente es un aroma muy rico si te gustan los aromas especiales que no estén de mainstream ahorita que no leer como todos esto está súper súper bien de verdad así es que pues bueno ahí tienes el video espero que te haya gustado este chécatelo ahí en internet el yellowstone está muy bien yellowstone right así se llama yellowstone right y te va a gustar mucho este perfume sale nos estamos viendo en el próximo video bye bye y